Muchos casos de gastroenteritis, según lo que hemos podido averiguar con compañeros que son infectólogos, que vamos teniendo data, es el virus que se llama norovirus. No es tan común, generalmente había uno que era el rotavirus, que hay vacunas, entonces bajó un poco la incidencia de ese virus, y ahora hay uno que no es nuevo, es nuevo acá para nosotros, pero es un virus viejo que se llama norovirus. Produce gastroenteritis, que es vómito, diarrea, dolor de panza y fiebre. Es muy contagioso, porque por eso ha tenido alta tasa de contagio a nivel familiar. Pasa que viene el niño y lo internamos y se va de alta, y después venimos a una guardia y encontramos al padre, y después la madre, y después otro nene. O sea, es muy contagioso, tiene una incubación de 24, 48 horas, vos te lo contagiás y en las 48 horas ya tenés los síntomas, y tiene una duración corta, es como que es muy explosiva la manifestación clínica, pero en uno, dos, tres días ya estás bien. En algunos casos por ahí hay niños que se han demorado en salir, hablo por los niños porque es lo que más vemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces por ahí siguen con diarrea una semana, o dolores de panza, todo eso. Pero generalmente hay niños que han tenido un día síntomas, vómito y diarrea, otros dos o tres días. Muchos casos, poca internación, porque en realidad se internan los que han seguido vomitando porque se deshidratan, que es la complicación de la gastroenteritis, la deshidratación, porque siguen vomitando precisamente. Pero así que hay pocas internaciones y generalmente las internaciones es un día, un día y medio y se van a su casa. Pero bueno, es una enfermedad de alto impacto porque ha tenido mucha afectación y de golpe, pero poca duración, gracias a Dios. Es fundamental el lavado de manos, cuando vos tenés una gastroenteritis en alguna persona de tu casa, ese virus se elimina por el vómito y se elimina también en las deposiciones, en la caca. Entonces los contactos se hacen precisamente por contacto directo o por manipulación de objetos que estén contaminados. Entonces el lavado de manos sigue siendo, como para todas las enfermedades, la medida más importante para tomar. Después, bueno, si uno tiene descompuesto un hijo o un adulto, tendría que ese día faltar al trabajo o no ir al colegio para no diseminar la enfermedad, esa es otra medida preventiva, evitar el contacto con otras personas que estén sanas si vos estás enfermo. No sé, después, bueno, hervir bien la comida porque también se puede transmitir por el agua, todo eso. Eso es lo principal, el lavado de manos es el número uno. Con respecto al tratamiento, el tratamiento es muy simple, es como para todas las gastroenteritis. Cuando están vomitando, le damos una gota para los vómitos, cuando viene en consulta por vómito, le colocamos un inyectable y le decimos que si sigue vomitando, a pesar del inyectable, ya es para internar. Para la diarrea, generalmente es dieta y a veces damos reconstituyentes de la flora intestinal. Y después, algún analgésico para el dolor de panza y bajar la fiebre. La clínica, como te dije, es vómito, es diarrea, es dolor de panza, es fiebre y muchos chicos han venido con muchos dolores de piernas, que es muy característico aparentemente de este virus, el decaimiento general y el dolor de piernas. Pero bueno, como te decía, la enfermedad dura poquito tiempo, entonces rápidamente tienen el buen estado general.